En este film pelado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo cena distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Se enveres hoy brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé No lo soñé ¡Gracias! ¡Gracias! El montaje final es muy curioso Es en verdad realmente entretenido Mas en la oscura multitud te he venido Tiranizando a quienes te han querido No lo soñé Si me beso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé No son los ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No... No... No lo soñé No lo soñé ¡Suscríbete al canal!